Hola amigos, que tal, como estan, sean ustedes bienvenidos a un video mas de la Pai de Familia Pues hoy les queremos decir que pues, tenemos una emergencia Y pues hoy les vamos a conocer este video Bueno, es una, como dicen, es algo pues, que nosotros hicimos, va como, bueno, como ser humano Y como hermanos de la iglesia, verdad amigos Hoy voy acá con Elisa, ahí va Elisa Y pues mi hermano Selvi, porque él no se viene ¿Por qué? Pues mi hermano, como él tiene que hablar de comer a los animales Pues hoy lamentablemente, pues mi hermano no está acá con nosotros Y hoy vamos acá, miren En la calle, en el camino Vamos rumbo a Al puesto de salud Al puesto de salud, verdad que es más cercano, al puesto de salud de la nueva Tuvimos una emergencia Eh, bueno, disculpen ahí que se mueve un poco el teléfono, va Tuvimos una emergencia Pues estábamos, ahí va, en un servicio en la mañana Y una hermana se nos puso muy mal Y pues la llevamos, este, para el puesto de salud, va, porque pues lamentablemente Ella está en estado de gestación, va Y pues el día de hoy la llevamos allá al centro de salud, porque no sabemos cómo está Así es de que pues vamos acá A ver qué pasó, va, porque sí, va muy mal, va, amigos Y pues yo me tomé Así que, como dicen, va, así es que de mi voluntad, va La llevamos acá a la, a la hermana, va Como les digo, va, uno pues cuando puede Hace una obra de caridad Y si lo hace, lo hace con todo cariño Con toda voluntad, va, amigos Y pues por ese motivo es de que pues hoy voy acá Ay, miren, la perrita Con sus perritos Aquí estamos en la calle, va Y miren aquí pues es la salida Y vamos para afuera, va Que aquí pues es un poco costosa la salida, va Porque pues como no es, no es carretera así asfaltada Sino aquí es terra sereña Y como puede salir aquí Entonces por ese motivo es que pues Estamos en la salida acá Y pues, la verdad que tuvimos esta inergencia Así de que pues, volvamos a ella Ahí vamos a nuestro cerdo, vamos a ir cercano a ver La noticia, y va a ser guardia abajo Que pues, este, lleva muy mal Y pues, los dolores que lleva, amigos Está tankokoso Efectos Y ahí vamos a ir Y ahí nos matamos Te voy a veterinaros Y aquí vamos a ir cá ¿Qué cu perro de потом?, No, 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 no No, 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 no No, no No, no No, no a mí ya me pasó una vez cuando pues yo iba y se me iba a venir también estefanía gracias a dios pues ahí está estefanía pero yo sé lo que es eso cuando uno está enfermo de eso y la verdad es que uno si sabe como son esos dolores amigos entonces tampoco la voy a llevar a una clínica privada porque pues tanto como yo tanto como ella pues no tenemos el dinero suficiente para llevarla a una clínica privada entonces por ese motivo es de que yo la llevo acá aquí nomás al centro de salud a ver qué nos van a decir porque si ya va muy mal los amigos por eso es que mejor no 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 ¡Suscríbete! Vamos a la carretera Me llega un capucho a ver ¡Suscríbete! 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 ahora mismo ya casi vamos a llegar ya casi vamos a ayudar ya casi vamos a llegar al puesto de salud amigos y 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